¡Suscríbete! 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 Meillä on tässä Handicap-ryhmällä muutamia kysymyksiä Ollillakin oli jotakin mielessä Niin voit esittää pojille kysymyksen En sintomaxele, que me ha dado su piel. Y ya se pone el piso, ¿Y cuál es lo que me gusta por aquí en Oulu? No tuota, en background en 2 años. ¿Tenía 2 años? Seguén. ¿Sabe que tienes que Casta? ¿Sabías que has estado en tu verso de El nhất? No, no, tengo que 3 años. Así se viene con el vídeo de nombre en papel, así que no te tengo nada en el final. ¿Verdad? ¿Down en verdad que necesidad esta con una vez más reciente por aquí? Estoy en la próxima pada en el tiempo. Puedo decir que he escrito en mi bien. ¿Epi Háméläinen decidió entre 40 años y 60 años y 45 años? Nunca estamos a lo largo para la tiempo. Ya no, todavía no tienes muchas meses. ¿Y alguna cosa más que te pudo? ¿Qué opinas de que te guste? ¿Qué opinas de que te guste? Niin, Tonin koivistu, un nuevo hyökkaje en el año. y tiene muy altoик de la parte de la parte de la parte eso es muy difícil de seguirlo ¿Cuál es tu ? ?